El diagnóstico golpea contundente, resuenan tus oídos como el definitivo portazo de la vida. Un portazo que no esperabas y te deja sin aliento, huérfana de asideros, a la voluntad de seguir adelante. Te han dicho que tienes cáncer, no lo puede creer, pero esto no te puede estar sucediendo a ti. Tan alegre de estar viva, rebosante de energía a ti que cada día trazas apenas el sol despunta el mapa luminoso de tus proyectos. Tienes cáncer. Y al momento de saberlo, lo único que te acompaña es ese sentimiento de la devastación. La impotencia frente a una enfermedad que sabes que mata. Te acerca el miedo. Pero espera un momento. Antes de hundirte en el hoyo negro de la desesperanza, tenemos cosas que decirte. Sabemos que, como sucede en la mayoría de las mujeres, el cáncer no entró nunca entre las posibilidades de tu vida. Y tú, como muchísimas otras, desconocías que el diagnóstico que ahora recibes no es una sentencia inapelable de muerte. Se puede sobrevivir. Y cada vez, más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Mi médico me detectó cáncer de mama. La noticia de que padecía cáncer de mama fue simplemente desbastadora. Cuando fui a buscar los resultados, salí con cáncer de mama. La noticia no es muy agradable, pero hay que tomarlo con fuerza. El oncólogo me dijo que tenía cáncer. Yo sentí que la respiración me faltó. Y estaba en una segunda planta y salí corriendo. Entonces, yo dije, tengo cáncer. Entonces, Brenda habló conmigo inmediatamente. Se me salieron dos lágrimas. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Los miedos no son infundados. El cáncer de mama ha desplazado al cáncer cérvico-uterino del primer lugar como causa de muerte de las mujeres dominicanas afectadas por cualquier tipo de cáncer. Yo estaba una noche acostada, me toqué el seno y me palpé una bolita en el medio de los dos senos. Entonces, al otro día, visité al médico, me indicó varios estudios. Una mamografía y una sonomamografía. Los resultados, salió un nódulo mamario. Después me indicaron una biose. Y en la biose, cuando fui a buscar los resultados, salí con cáncer de mama. La noticia no es muy agradable, pero hay que tomarlo con fuerza. Hay que ser optimista. Y yo en ese momento perdí la visión nada más. Y me tranquilicé un poco, porque tenía que comunicarse con mi familia. Aquí el doctor José me recibió. Me mandó a revisar la biose. Y efectivamente tenía un cáncer de mama. Me dijo los procedimientos que se dan. Se trabaja con el tratamiento de la quimio, radio y cirugía. Todo ha estado bien, gracias a Dios. La parte, el tejido que me quitaron, lo enviaron a hacerme una biose. Todo salió negativo. Salí libre de enfermedad, porque no tenía ganglio positivo. Todo está, todo estoy bien hasta ahora. Y estoy aquí bajo seguimiento médico. Y le doy gracias a Dios primero. Y después aquí a los médicos que en los momentos que no he tenido el dinero para comprar y hacerme estudio, yo voy ahí al trabajo social. No hay problema. Ellos me ayudan. Entonces yo les doy muchas gracias y les recomiendo a todas las mujeres que se hagan su examen de mama con las manos y vayan a su médico y se hagan su mamografía y su sonomamografía para, porque el cáncer detectado a tiempo tiene cura. Lo cierto es que cuando fui a buscar los resultados, después de un chequeo de una mamografía, una biopsia, que el doctor, el oncólogo, me dijo que tenía cáncer, yo sentí que la respiración me faltó. Y estaba en una segunda planta y salí corriendo. Me monté en mi vehículo y le dije al joven que andaba conmigo, no me pregunte nada, pero déjame gritar, déjame gritar. Y él me preguntaba que qué me pasaba, qué me pasaba. Fui donde mi hermano. Pero cuando fui donde mi hermano, ahí fue que la cosa se puso grande. Nunca antes en mi familia había escuchado que teníamos familia con cáncer, pero mi vida, que es una vida bien estresante, bien comprometida con muchas cosas, a veces uno se descuida. Y fue una experiencia tan extraordinaria para nuestra familia, porque eso afecta a la familia de manera completa. A veces uno, uno no siente lo que viven, lo que están alrededor nuestro. O sea, eso verdaderamente mi vida cambió. Pero yo asumí una actitud positiva. Durante todo este tiempo, me he constituido en una propagadora, si puedo decir, una orientadora a las mujeres y a los hombres, porque a los hombres, aunque en menor caso, también de edad. Junto conmigo, hombres recibían tratamiento de cáncer de mama. El cáncer no tiene distinción. El cáncer va a los ricos, a los pobres, a los tristes, a los alegres, a los políticos, a los religiosos. Y no tiene frontera. Y por eso yo soy, y no quisiera decir yo, pero quiero ser testimonio de una experiencia de haberlo detectado a tiempo y haberlo enfrentado a tiempo. Y que no nos podemos callar. A veces lo ocultamos, sentimos miedo de decir lo que tenemos. La Organización Mundial de la Salud y los Estudios Nacionales certifican, sin embargo, que pese a su aumento en la población femenina, el cáncer de mama puede curarse en un 95% de los casos si es descubierto a tiempo. De ahí la importancia de la prevención que impida que el cáncer sea detectado cuando por su avanzado estado ofrece un margen muy estrecho para su curación. El cáncer de mama es una de las entidades malignas que más afecta a la mujer en la República Dominicana. Sin embargo, la incidencia de cáncer demuestra la necesidad de la enseñanza hacia la mujer para nosotros poder controlar la enfermedad en sus etapas iniciales. Si no hay esa información, esa educación hacia la mujer, al desconocer que tiene un tumor y que puede ser maligno, la mujer llega en etapas tardías, donde las complicaciones son más frecuentes. El cáncer de mama representa en la República Dominicana la primera causa de muerte en la mujer, habiendo desplazado desde hace unos años al cáncer cervicuterino, que era la primera causa de muerte en los años 80 y 90. Pero, a medida que se han instalado en nuestro país los modernos mamógrafos con que contamos hoy en día, la mujer dominicana ha tenido la posibilidad de ir a los centros de salud para realizar las mamografías todos los años. El despacho de la primera dama, tomando en cuenta la importancia que tiene el cáncer de mama, que hoy representa la primera causa de muerte en la mujer a nivel mundial, y la República Dominicana entra dentro de esa estadística, ha querido proporcionar a todas las mujeres del país que se hagan una mamografía como el método más seguro para detectar el cáncer en estadio inicial. La información sobre este tipo específico de cáncer es fundamental para que la prevención surta efectos. Las mujeres deben poder identificar los factores de riesgo que las hacen vulnerables al cáncer de mama, el más frecuente entre las mujeres dominicanas. Estos factores de riesgo se dividen en dos grupos, los que podemos controlar y los que no podemos controlar. Entre los primeros están la dieta y el ejercicio físico, el consumo de alcohol y el tabaquismo, la exposición a estrógenos y el uso de anticonceptivos orales, el estrés y la ansiedad, no haber tenido hijos o haber tenido el primero en edad avanzada y no haber amamantado. Entre los que no podemos controlar porque corresponden a factores genéticos están ser mujer, la edad y haber tenido la primera menstruación antes de cumplir los 12 años. La menopausia tardía, esa que llega después de los 50 años. Antecedentes familiares de cáncer de mama, madre, hermana, hija y antecedentes personales. La etnia. Haber recibido algún tipo de radioterapia en el pecho o la mama. Alteraciones de las células mamarias. Yo sentí un duro en el seno derecho. Vine al instituto. Mi médico me detectó cáncer de mama. Me indicaron un tratamiento de 25 radios y 12 quimioterapias. También me dijeron que tenía que hacerme la cirugía. Me hicieron la cirugía. Después me dieron 12 refuerzos más. Esos son medicamentos. Ahora estoy así chequeándome cada tres meses. Y donde vengo todos los meses al hospital a buscar la pastilla. Yo me siento muy bien, gracias a Dios. Le exhorto a las mujeres que tengan este tipo de problema, que no es el fin del mundo. Que tenemos una oportunidad y lo detectamos a tiempo. Y hasta ahora yo le doy gracias de nuevo al Señor. Porque soy sobreviviente del cáncer. Ya tengo tres años. Y gracias a Dios no me siento nada. Estoy libre por el Señor. En la República Dominicana, más de 2.300.000 mujeres con edades entre los 30 y 65 años son parte de la población femenina en riesgo. Como señala el doctor Nelson Figueroa Espaillat, el crecimiento demográfico llevará este número de dominicanas en el 2020 a casi un millón más. Considerando la alta incidencia del cáncer de mama en la República Dominicana, el despacho de la primera dama ha iniciado el programa de mujeres saludables en el que estamos trabajando en la detección, prevención y tratamiento del cáncer de mama. Si la incidencia del cáncer de mama sigue para entonces su tendencia de crecimiento de un 5% anual, para dentro de 7 años, el número de mujeres con este tipo de cáncer se habrá duplicado. Desde hace dos años hemos visto un incremento en los pacientes que se acercan al Instituto de Oncología del doctor Heriberto Piter. Anteriormente nosotros podíamos recibir alrededor de 800 a 1.000 pacientes diarios y en estos momentos estamos recibiendo entre 1.600 y 2.000 pacientes diarios. Pensamos que en realidad tiene mucho que ver con que ya hay un poco más de conciencia a través de todas las actividades que se están haciendo, principalmente en el área de las mujeres, para la prevención del cáncer. Yo creo que ya hay un poquito más de conocimiento e inmediatamente se acercan a la institución. Todavía tenemos que hacer mucho más trabajo en todo lo que tiene que ver con la prevención y al mismo tiempo darle más seguimiento a todos esos pacientes que lleguen aquí para que no solamente cuando vengan sean tratados, sino que haya una continuidad, si hay un caso positivo, de que en realidad se le pueda dar su tratamiento y puedan salvar sus vidas. La detección precoz del cáncer, ya sea de mama o cérvico uterino, es fundamental para lograr reducir la mortalidad por esta causa de las mujeres. Los programas de prevención, pero sobre todo las políticas públicas coordinadas por las autoridades sanitarias del país, constituyen la piedra angular en esta lucha contra la enfermedad. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Recibir a los 31 años de edad con mis hijos de 8, 6 y 4 años, la noticia de que padecía cáncer de mama fue simplemente desbastadora. Fue algo traumático para toda la familia. La idea fue repartir mis hijos y dedicarme a una sanación. Pero algo muy importante que me dio muchas fuerzas para seguir adelante fue la actitud de mi papá. ¿Por qué? Porque mi hermana Solange había muerto de un infarto a los 31 años. Él, un hombre de iglesia, devoto de la Virgen de la Altagracia, hizo crisis de fe. Sus hijas, ambas en peligro a los mismos 31 años. Tanta fuerza me dio que decidí aferrarme a la vida y hacer lo que hubiera que hacer y enfrentarme a una mastectomía radical. Tuve el apoyo de toda mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Superado ese evento y con el debido seguimiento, primeros, mensual, semestral, anual, he continuado los chequeos. Y en marzo del 2010, nueva vez, me enfrento a una biopsia con un nódulo positivo, esta vez en la tiroides. Por segunda vez, recibir ese papel donde te dicen, estás con cáncer, fue nuevamente una prueba a la que pudimos enfrentarnos y pudimos superarla. Pero, ¿qué quedó? Quedan muchas lecciones. ¿Cuáles lecciones de vida quedan? Hay que, el debido chequeo, el seguimiento, el tomar los temas a tiempo, la lucha con la que se debe afrontar la situación, el positivismo, la fe, la valentía y el deseo de tener un objetivo, un objetivo a alcanzar. En mi caso, quiero ver los hijos de mis hijos. Eso me hace, me hace muy feliz poder ser abuela y todavía no lo he sido. Para contribuir a arrancar de las garras del cáncer a las mujeres dominicanas más vulnerables, el despacho de la primera dama, Cándida Montilla de Medina, ha puesto en marcha el programa Mujeres Saludables, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de por lo menos el 80% de las mujeres de escasos recursos, con edades comprendidas entre los 15 y 65 años de edad, mediante la promoción de la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. La hija mía fue a buscar los resultados, entonces cuando ella llegó a mi casa, llegó precisamente una prima que es como una hermana y mi íntima amiga. Cuando yo las vi las tres, ella se fue sola, yo dije, algo hay. Brenda cogió con el sobre, siguió y después vino. Bueno, se me sentó al lado y yo le vi el ojo con un poquito rojo, entonces yo dije, tengo cáncer. Entonces Brenda habló conmigo inmediatamente, se me salieron dos lágrimas y yo dije, yo voy a curarme porque aquí está papá Dios conmigo. Yo me hacía la mamografía todos los años. Cuando me diagnosticaron el cáncer, yo fui por medio a mujeres saludables del despacho de la primera dama. Luego vinieron las operaciones, las quimios, las radioterapias y yo me llevaba siempre del médico. Nunca, si yo me iba a comer algo y yo decía, doctor, ¿yo puedo comer tal cosa? Y él me decía, sí, eso puede comer, esto no puede comer. Y yo me llevé siempre de él y por eso estoy aquí. Y estoy llamando, le hablo a todo el mundo en la calle. Yo le tengo, yo soy un vocero. Digo yo, vayan a hacerse la mamografía, que mira, hay un programa bueno en las primeras damas. Ahí dan todo, ustedes no tienen problema, vayan. Y hablen con papá Dios cuando a mí, mira, a mí me diagnosticaron el cáncer y yo, verdad, lloré ese día. Las lagrimitas me salieron, pero después yo dije, voy a echar para adelante porque papá Dios está conmigo. El programa educará a las mujeres a partir de los 15 años en la autoexploración de las mamas y desde los 25 les proveerá un examen clínico anual. A las mujeres de más de 40 años y hasta los 50, el programa les ofrece la oportunidad de realizarse una mamografía cada dos años y a partir de los 50 años, una mamografía cada 12 meses. Yo soy sobreviviente de cáncer. Tengo alrededor de tres años tratándome esa enfermedad. Lo que yo, yo no considero que sea enfermedad porque yo me siento sana. A pesar que he llevado todo el seguimiento, uno tiene que someterse a obediencia con esto. Y nada, le doy gracias a Dios, sobre todo, que me ha ayudado, que me ha levantado, a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, que de una forma u otra no me han dejado sola. Y nada, y sé que cada persona que se declare con cáncer, si va a su médico a tiempo y se cuida, no muere de eso. Indiscutiblemente uno no muere de cáncer. Y nada, he hecho todo lo que he tenido que hacer. Estoy por la faceta de las pastillas, me han dado radio, quimio. He tenido otro tratón porque soy diabética y la diabetes me ha hecho un poco la guerra con eso. Pero nada, yo me declaro sana porque sé que Dios me ha sanado. Agradezco mucho aquí al hospital, a los médicos y al cuidado que he tenido porque me he tenido que someter. El cáncer es una realidad en la vida de las mujeres, pero no es una tragedia de la que no podamos levantarnos. Cada día, en todo el mundo, millones de mujeres dan la cara y enfrentan el diagnóstico con una imbatible voluntad de vivir. Por ellas, por sus hijos, por su familia, por todas las personas a quienes aman. Quizás no podamos evitarlo, pero podemos contribuir de manera activa a que no tenga consecuencias peligrosas. No menos, por eso, nos dediquemos a cuidarnos a nosotros mismos. Parte de la energía que ponemos en cuidar a nuestras familias. Cuidarnos es también una demostración de amor. En el programa Mujeres Salvables, que desarrolla el despacho de la primera edad, te ofrecemos la facilidad de informarte adecuadamente con tu alcance y de hacerte las pruebas para detectarlo a ti. Acude a uno de los 14 hospitales que participan de este programa y solicita los servicios que ponemos a tu disposición. El despacho de la primera edad, tiene el fiel nuevo propósito de un rendimiento con la salud integral de las mujeres. Montemos nuestras manos, las mías y las dos tres, para detener nuestros dragos del cáncer en la vida de vosotros y la cruz que amamos. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!